... y pica Orguelo, este es Grana, aquí está Hernán, pase para Ferrari, que le pifia, le pifió Ferrari que atacaba como número 9, la tiene Migliore, si no, estaba el primero. Marcaba muy mal la defensa de San Lorenzo, fíjate todos iban después con Matos y nadie ataca la posesión de la pelota, están todos muy parados.